Buenas tardes a todos, saludo a la ranchería norteña de aquí de Norte Calvina Un saludo muy interesante para la Pantera por ver la oportunidad de poder llamar a quienes en el rancho de ellos, saludo a todas las rancherías de Potosí y estamos con todos ustedes A cuantas veces me han acabado de irte napa, ya vi un borracho con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones, los mariachis van pisando mis talones Les pedí veintitreinta o cinco mil canciones y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes toro En el penapas se recuerdan muchas cosas, los mariachis son los amos y señores Cantamos cuatro, cinco, veinte, treinta copos y las canciones me recuerdan tus amores Y que solo se acorde a mi campeón Y que solo se acorde a mi campeón Y que solo se acorde a mi campeón Voy por las calles cantando mis canciones, los mariachis van pisando mis talones Les pedí veintitreinta o cinco mil canciones y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento, me recordaron a un amor que yo antes toro En el penapas se recuerdan muchas cosas, los mariachis son los amos y señores Que todos cuatro, cinco, veinte, treinta copos y las canciones me recuerdan tus amores